Bajé Arce muy lento la ignorancia, señor Profe de vuelo, solo los tontos llaman al saber suerte Ya voy, hay un desfile sobre mármol agotador Todo es progreso e información para verte Cero a cero se valora lo útil, pero mucha casualidad Misterio por resolver Siempre llego tarde Compón, papel de estraza, picheros grises que marron Bien, soledad y tiempo son prisioneros, piénsatelo Esta puerta del cielo Ha planchado mi voz para verte Cero a cero se valora lo útil, pero mucha casualidad Misterio por resolver Siempre llego tarde Y la vida enseña, como paran los pies Una luz violeta, siento amanecer Salvajismo, barbarie, encarabanché La luz violeta, siento amanecer La luz violeta, siento amanecer La luz violeta, siento amanecer No serás la luz violeta, siento amanecer No serás nadie si no te abuchean O alguna vez Misterio por resolver Siempre llego tarde No serás nadie si no te abuchean No serás nadie Gracias por ver el video.